Enrique Flores Mendoza, presidente del Partido Revolucionario Institucional, mencionó que como ciudadanos todos quieren que le vaya bien al Estado. La decisión de ir empujando el desarrollo de Zacatecas. Nosotros queremos que a Zacatecas le vaya bien. Sabemos que no es solo una tarea del gobernador del Estado, es tarea de todos y cada uno de nosotros como zacatecanos y particularmente de los priistas, el que podamos aportar para que las condiciones cambien para bien. Asimismo, reconoció la presencia del presidente y su gabinete en el Estado de Zacatecas, donde espera se dé cumplimiento a las obligaciones. Nos vemos y celebramos la presencia del presidente de la República con el gabinete que lo acompañó. Hoy lo que esperamos es que no solamente haya sido una propuesta, que se traduzca en hechos reales, que se dé cumplimiento a sus indicaciones, que podamos observar en el mediano y corto plazo que efectivamente se empieza a hacer realidad la presa Mil Plillas para abastecer de agua a la zona metropolitana, que empiece a actuar las fuerzas destacamentadas en la entidad para atender la delincuencia organizada, que se pueda absorber el costo de la nómina magisterial, que se dé atención a las carreteras, es un tema urgente, que efectivamente haya ese apoyo y ese incentivo con fertilizantes para el sector agropecuario. Buenas noticias, esperamos que sean buenos resultados. Finalmente mencionó el gobierno y los funcionarios deben de trabajar por el bien de las y los ciudadanos con hechos y no con discursos. Hay que darle la vuelta a la página, yo creo que ya ese discurso no cabe, es tiempo de actuar, es tiempo de reflejar los resultados y por eso nos sumamos a los anuncios que hiciera el presidente de la República esperando, insisto, que sean hechos concretos. Con imágenes de Alberto Hernández, informó para Telesac, Angélica del Río.